Pedro y el lobo, un cuento musical para niños. Cada personaje de este cuento está representado por un instrumento diferente de la orquesta. El pájaro por la flauta. El pato por el oboe. El gato por el clarinete en registro bajo. El abuelo por el fagot. El lobo por tres trompas. Pedro por el cuarteto de cuerdas. Y los disparos de los cazadores por los timbales y el bombo. De esta manera, durante la ejecución musical, los niños aprenderán a distinguir fácilmente a los personajes de este cuento por los sonidos de los diferentes instrumentos. Pues bien, una linda mañana, Pedro abrió la reja de su casa y salió a la verde y ancha pradera. ¡Gracias! En la rama de un frondoso árbol estaba posado un pajarito, amigo suyo, que al verlo lo saludó gozoso y le dijo ¡Buenos días, Pedro! Por aquí todo está tranquilo. ¡Gracias! 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 Cuando el pajarito vio al pato, bajó del árbol y se posó a su lado en el cester, encogiéndose de hombros! ¡Gracias! 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 Y siguieron discutiendo, el pato nadando en la laguna y el pájaro dando brinquitos en la orilla. De pronto algo atrajo la mirada de Pedro. Era un gato que se deslizaba sobre el césped. El gato pensó para sus adentros. El pájaro está ocupado discutiendo con el pato. Voy a ver si lo atrapo. Y comenzó cautelosamente a acercársele. Cuidado, dijo Pedro. Y el pájaro voló al instante hasta largo. Mientras el pato le grasnaba coléricamente al gato. Desde el centro de la charca. El gato arrastrándose, daba vueltas en torno del árbol y pensaba. ¿Valdrá la pena trepar tan alto? Cuando yo llegue, el pájaro habrá volado. En este momento salió el abuelo. Estaba disgustado porque Pedro se había escapado al campo. La pradera es un lugar peligroso, gritó. ¿Qué harías tú si viniera un lobo del bosque? La pradera es un lugar peligroso. Pedro no prestó atención a las palabras del abuelo. Los muchachos como él no le tienen miedo a los lobos. Pero el abuelo lo tomó de la mano, se lo llevó a la casa, y cerró la reja. La pradera es un lugar peligroso. No bien habían entrado cuando salió del bosque un gran lobo gris. La pradera es un lugar peligroso. La pradera es un lugar peligroso. La pradera es un lugar peligroso. ¡Gracias! El gato de un salto trepó al árbol. El pato se puso a grasnar con terrible excitación y lleno de pavor no halló más recurso que saltar fuera del agua. Pero era inútil toda la prisa que el pato trataba de correr, pues él no podría escapar de las guerras del lobo. El lobo se acercaba, se acercaba, lo alcanzaba ya. Hasta que lo agarró y de un solo bocado se lo tragó. ¡Gracias! 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 Y ahora, la situación era esta. El gato sentado en una rama del árbol. El pájaro posado en otra. No muy cerca del gato. El lobo dando vueltas y vueltas alrededor del árbol, mirando a los dos con ojos glotones. ¡Gracias! 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 Mientras tanto, Pedro, detrás de la reja, sin el menor temor, contemplaba todo lo que estaba sucediendo. De pronto corrió a la casa, buscó una cuerda gruesa y a toda prisa volvió y se subió la tapia de piedra. Una de las ramas del árbol que el lobo rondaba caía justamente sobre el muro. Haciéndose de ella, Pedro se pasó al árbol y le dijo al pájaro, revolotea sobre la cabeza del lobo, pero guárdate de que te alcance. El pájaro casi rozaba con sus alas la cabeza del lobo, en tanto que éste furioso daba mordiscos a un lado y a otro. ¡Gracias! 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 Cómo le molestó aquel pajarito y cuántas ganas tuvo de atraparlo, pero el pájaro era muy listo y el lobo nada le pudo hacer. ¡Gracias! Entre tanto, Pedro había hecho un lazo con la cuerda y la fue dejando caer suavemente. Hasta que la enredó en la cola del lobo, tirando de ella con todas sus fuerzas. Al sentirse el lobo lazado, empezó a brincar desesperadamente, tratando de soltarse. Pedro logró amarrar al árbol el otro cabo de la cuerda. Y los brincos del lobo solo consiguieron apretarla más. ¡Gracias! En estos momentos, salieron del bosque los cazadores. Siguiendo las huellas del lobo, disparando y dando voces. Siguiendo las huellas del lobo, disparando y dando voces. Siguiendo las huellas del lobo, disparando y dando v american, Llegando y dando voces. ¡Gracias! Siguiendo las huellas del lobo, disparando y 1200セット. Pedro les gritó desde el árbol ¡No disparen, por favor! El pájaro y yo hemos atrapado al lobo ¡Ayúdennos ahora a llevarlo al jardín zoológico! Y allá van Imaginaos la procesión triunfal Pedro a la cabeza Pedro a la cabeza Los pasadores conduciendo al lobo. Los pasadores conduciendo al lobo. Y cerrando el cortejo, el abuelo y el gato, el abuelito movía su cabeza como si dijera, todo ha estado muy bien, pero ¿qué habría ocurrido si Pedro no hubiese atrapado al lobo? Los pasadores conduciendo al lobo. Los pasadores conduciendo al lobo. Sobre ellos revoloteaba el pajarito piando jubiloso. ¡Qué listos somos Pedro y yo! ¡Ved lo que hemos hecho! ¡Ved lo que hemos hecho! Y si escucháis con atención, podréis oír al pato grasnar en el vientre del lobo, pues por habérselo tragado entero, todavía estaba vivo. Y si escucháis con atención, podréis oír al pato grasnar en el vientre del lobo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!